no qué me está contando por favor matenme ya matenme la vida se trata de metas mientras más metas mejor es muy buena ese tío no estoy grabando verdad que estoy grabando estoy grabando estoy grabando no sé si estoy grabando no sé si estoy grabando menos mal menos mal que se está grabando menos mal menos mal que se está grabando no puedo ver eso bueno me ha costado un poquito me ha costado un poquito 446 si 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 ha costado esto no tira no es si si y yo recuerdo que lo rateé medium antes de de jugarlo entro en el top no porque es muy fácil o sea bueno no había coin de hecho gg y uno más para la colección que se la va a hacer la escuela de la colección